ok 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 ya estoy en vivo hola a todos como están le habla freddy estamos un día más acá aprendiendo inglés en este caso clase de tienda vamos por la clase de tienda que sería para completar nivel 2 serían cuatro lecciones para el día de hoy hoy día 22 así que empecemos empecemos the store is open right la tienda está esta tienda está abierta verdad sería no the store is closed perfecto vamos hello is the store open la tienda está abierta i need a new ha it is the store open necesito un nuevo sombrero es la tienda está abierta no esta tienda está abierta esta tienda está abierta sería no the store is closed no esta tienda está cerrada i want i want a new hat yo quiero un nuevo sombrero por favor please este he has a new hat i have a new hat to él tiene un nuevo sombrero un sombrero nuevo yo tengo un sombrero nuevo también new new hat hat ok ah que hice fuera de acá fuera de acá ok continuar vamos y este hat is new sería si este sombrero es nuevo si este sombrero es nuevo ok the store is closed the store is closed note no not ah no 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 note no no vamos vamos a ver lee y responde sería i need three hats please i want a bit hat for my brother a very bit hat for my father and small hat for my cat sería yo necesito tres sombreros por favor quiero uno gran quiero un sombrero grande para mi hermano un uno un sombrero muy grande para mi padre y un sombrero pequeño para mi mi gato creo que es lo que lo que dice sería the small hat is for el sombrero pequeño es para el gato oh the store is closed oh the store is close the store is close the store is close to the store is close to esta tienda está cerrada también esta tienda está cerrada también este sombrero es nuevo sería this is este sombrero es nuevo este sombrero es nuevo este sombrero es nuevo bien 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 excuse me is the store open excuse me is the store open la tienda está abierta bien está está abierta la tienda está abierta la tienda está abierta la tienda está abierta la tienda ok ok hi está abierta la tienda sería hola hi o hello y de esto bien 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 esta tienda está cerrada sería this this store is closed impresionante perfecto bien 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 sigamos aprendiendo sigamos practicando bueno ahora sí racha y ya que dije que dije dije bueno hoy racha 21 como lo pueden ver acá día 21 día 21 como pueden ver racha 21 no recuerdo si es 21 no pero es el día 21 21 días consecutivos así que sigamos con la lección número 2 a ver a ver vamos vamos i want a blue chair sería yo quiero una camisa azul sería oh i want blue chair 2 sería oh yo quiero una camisa azul también también yo también quiero una camisa azul sí i need a blue chair i want to blue chair i want to blue chair sería yo quiero una camisa azul yo quiero dos camisas azules i need a blue chair yo necesito una camisa azul true 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 is the hot spain set este este sombrero es caro ok este sombrero es caro axe 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 ok i need a new hat please a big blue hat it is big blue hat spain set no go good ok vamos a ver yo necesito un sombrero nuevo por favor un sombrero azul no un sombrero grande azul un sombrero sí no un sombrero es grande azul un sombrero azul grande ajá azul grande ok is this big blue hat spain set no go good este sombrero azul grande está caro no good sería the hot is small blue ok two blue shirts two blue shirts dos camisas azules dos camisas azules ok hello i want a new shirt please a big blue shirt is this big blue shirt very expensive sería hola yo quiero una nueva camisa por favor una camisa grande azul una camisa una camisa azul grande una camisa grande azul o azul grande bueno esta camisa azul grande es muy cara the chair is blue smart blue ok bueno estamos aprendiendo paciencia paciencia estamos aprendiendo todos aprendiendo lo más que se pueda dos camisas azules sería tú escriba puedes escriba pues ok tú blue chair I have four blue shirts i ha 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 ... blue chair ... ehh i ha ha ... Uy, yo entendí todo diferente Claro, me confundí Bueno, no sé Yo quiero dos camisas azules Yo tengo cuatro camisas azules Sería Bien, impresionante ¿Esta camisa está cara? Ay, Dios mío Paciencia, paciencia A ver This The chair is expensive O sea, la camisa está cara Es cara esta tienda Es cara esta tienda A ver Is This Store Store Spencer Ok Esta cara esta tienda I have four blue shirts I have four blue shirts Yo tengo cuatro camisas azules Is the shirt expensive Is the shirt expensive Is the shirt expensive Esta camisa es cara Otra vez Paciencia, Freddy Paciencia Vamos Is the shirt expensive Este 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 Es Es Pense Bueno Va a pasar Que uno se confunda Unas palabras Que suenan algo similares A veces No sé No importa No importa De los errores De los errores También se aprende Así que sigamos Racha día 21 Este Lección Tienda Vamos para la lección Número 3 Para completar 3 y 4 Para completar Ronda 2 Así que Empezar Ronda 2 Nivel 2 Corona 2 Como lo llamen Así que Jamás Is the black chair ¿Cuánto cuesta La camisa negra? Eh 3 dólares Se hace una camisa Negra cuesta 3 hermanas Coño Te pasas Te pasas Wine 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 No recuerdo Que significa Wine Ok How much Is this Night blue hat? Sería ¿Cuánto cuesta Este sombrero Este bonito sombrero Azul? Es que ¿Cómo es que? ¿Cuánto cuesta Este sombrero Azul? Este bonito sombrero Azul Ok ¿Cuánto cuesta Este bonito sombrero Azul? Ah Claro ¿Cuánto cuesta Este Sombrero Ah no Claro Entonces sería ¿Cuánto cuesta Este bonito sombrero Azul? Ok 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 Has 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 I need I need New Black pants For school The black pants Here are Very big And very expensive Otra vez Vamos a repetirlo Otra vez Bueno Lo mejor que puede Sería Yo necesito Pantalones Nuevos Pantalones ¿Cómo es? Yo necesito Pantalones Ne... Black Ok Yo necesito Pantalones Nuevos Negros Para Para la escuela Los pantalones Los pantalones Aquí son Muy Grandes Y muy Caros Si no Nice Claro porque aquí New Pantalones Nuevos Negros Black Ok The pants Are expensive Your shirt Is very nice Your shirt Is very nice O sea Tu camisa Es muy Bonita Tu camisa Es muy Bonita Ok The blue shirt Are very nice And the black shirt Is nice Too Eh Creo que lo estoy Creo que me estoy confundiendo acá La camisa La camisa azul Son muy bonita Y No Ajá Al revés Sería Y Ar Sería La camisa azul Es muy bonita Y Las camisas negras Son bonitas También Bien How much is this shirt? How much is this shirt? Sería Cuanto Cuesta Recuerden que How much is Significa cuánto cuesta Estas tres palabras Se dice cuánto cuesta Cuánto cuesta Esta camisa Esta camisa Ok I need a new chair The small black chair Is very nice How much is this chair? Please Yo necesito Una nueva camisa Esta camisa negra Pequeña Es muy bonita Cuánto cuesta Esta camisa Por favor Ok Esta Camisa Negra Esta camisa Negra Pequeña Es muy bonita Ok The chair Is Nice La camisa Es bonita La camisa Es bonita Ok Déjame poner En silencio El teléfono Disculpen Ahora sí Oh Los pantalones negros Son bonitos Sería Oh Oh The 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 black Pants Are Nice No Por favor Bueno Me equivoqué Pero fue porque Me comí la E Porque iba a poner Ar Ar Wow The blue pants Are expensive Wow No 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 A ver Wow The blue pants Are expensive Creo que dice Wow The The blue Pants Pants Es Creo que dijo It's very expensive Bueno Me equivoqué The blue pants Is No The blue pants Are expensive It's very expensive Bueno Yo necesito Una camisa bonita Sería I need I need A Night Churn Bien Excuse me How much Is this blue hat How much How much Is This Blue Hat How much Ah Aquí tuve un pequeño incidente Pero es que tipifiqué Bueno Es que lo escribí mal Pero es How much Is Recuerde que How much Is Es cuanto cuesta Cuanto cuesta Este Sombrero azul Ok Los pantalones Los pantalones Son caros La camisa Es cara También Los pantalones Negros Son bonitos O O Este cable Es bueno O The Black Pants Are Are nice Wow The blue Pants Are Expensive Bien Los pantalones Azules Son caros Dos lingotes Sigamos Continuar Duolingo Podcast En otro momento Probaremos Que tal Que tal Esto Así que Sigamos Con lo que Tenemos Planteado Que el objetivo Es seguir Practica En inglés Todos los días Aunque sea 5 minutos Al día Este Bueno Me falta Una lección Para completar Las 4 lecciones Para avanzar A la ronda 2 Nivel 2 O corona Porque aquí Se corona Bueno Como lo quieran llamar Este Vamos a la última lección Por el día de hoy En My My Favorite Pants Are Red And White Sería Mis pantalones Favoritos Son Rojo Y Negro Digo Y blanco White Blanco Bad 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 My chair Is Blood And My shoes Are Red Red Mi camisa Es Negro Y Mis zapatos Son Rojos Mis zapatos Son Rojos 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 The white chair Is Four Dólar La camisa Blanca Es La Ok La familia La camisa Blanca Está ¿Cómo es? La camisa Blanca Es Es Cuatro dólares Está A cuatro dólares Es Ah Ok The white chair Cuesta cuatro dólares Aquí estamos aprendiendo Bueno Oh Is the store Closed? No And How much Is the red chair? Y ¿Cuánto cuesta La camisa roja? My favorite chair Is white My favorite pants Is white Too Mi camisa Favorita Es blanca Mis pantalones Favoritos Son blancos También Shock Sad 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 ¿Qué? Ah Shock Yo escuché Sad Escuché mal Escuché mal Está bien Expensive clothes Expensive clothes Sería Ropa cara Ropa cara María Are Your Chusno Tus zapatos Son nuevos This is my favorite store This is my favorite store Sería Esta es mi tienda favorita Esta Es Mi Tienda Favorita Lee y responde Sería María Has new White shoes Emma Has new Red shoes Sara Has new Black shoes I want new Shoes Tú Sería María Tiene Nuevos Zapatos Blancos Emma Tiene Nuevos Zapatos Rojos Rojos Zapatos Rojos Ok Emma Tiene Nuevos Zapatos Rojos Sara Tiene Nuevos Zapatos Negros Y yo Quiero Nuevos Zapatos También Sería María Tiene Este Zapatos Blancos Yo necesito Ropa Nueva Ok Sería I Need A New Clothes Hay Porque Agregue El A Si Me equivoqué Me equivoqué Pero apuntes Bueno Vamos a ver Un consejo A y A Nunca van Antes de Un sustantivo En plural Hay White Bot Esta si No me la sabía Esta No me la sabía Repitamos El consejo A Es más Voy a sacar Un capture Ok Listo Sería A y A Nunca van Antes de Un sustantivo En plural Hay White Bot Sería Yo escribo Libros Claro Yo escribo Un libro No si Como que tiene lógica Bueno Very nice Clothes Very nice Clothes No pero yo creo que esta vez Te pifiqué mal Porque Yo sé que Con B Con esta B Oh Are your shoes new Oh Are your shoes new Son nuevos tus zapatos Son Nuevos tus zapatos Are your shoes new Are your Shores New Shock 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 Yo necesito ropa nueva I Need New Clothes Claro Porque aquí Yo Aquí fue donde me equivoqué Si mal no recuerdo ¿No? Bueno Perfecto Bueno estamos aprendiendo Aprendimos otra cosa más No me la esperaba O no recorraba Pero bueno Bien 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 Nivel 2 Ya hemos completado El objetivo del día de hoy Que me había planteado Ya completamos Las 4 lecciones Para completar O alcanzar Nivel 2 Así que Mucho por hoy Este momento Entonces mañana Seguimos con el día 22 Para seguir con esta misma clase De tienda Así que Este Sin más nada que decir Nos vemos mañana Hasta la próxima Bueno hasta mañana Chao Bien 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 Estamos aprendiendo Finalizar 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 Hasta la próxima Gracias.